Con el co-patrocinio de Carnes Frías Camagüey Con solo carne de novillo Camagüey, ahora con las mejores carnes frías Co-lechera, la de toda la vida Con el mismo sabor y calidad Ahora con nueva imagen Y Lácteos del Cesar S.A. Clarins, tan tuya como el vallenato Presentamos El reportero del campo Hecho por gente que vive, piensa y cree Que el futuro de Colombia está en el campo Director Octavio Vargas Gómez Coordinación General Octavio Vargas Jr. El reportero del campo La cara positiva del agrocolombiano Un saludo agropecuarios televidentes de Colombia Este es su programa El reportero del campo La cara positiva del agrocolombiano El retén Es una de las despensas agropecuarias Más importantes que tiene nuestro país Por eso, sus habitantes Se encuentran muy satisfechos Muy contentos Por la reconstrucción de la vía Que une con Aracataca Por donde van a salir Los productos del campo Bienvenido Se realizó la gran presentación Del inicio de obras De la reconstrucción de la vía Que comunica A los municipios del retén y Aracataca En el departamento del Magdalena Este importante evento Fue liderado por el alcalde del retén John Vargas Lara Y el director de la concesión Improcos Ingeniero Carlos Hernández Zamora Ante autoridades locales Cremios Y comunidad en general Hubo una ilustración detallada Sobre las características De esta iniciativa Primera concesión Sobre una carretera secundaria Que se hace en el país Cristalizando así Un sueño de muchos años De los habitantes de esta región Gran despensa agropecuaria De la costa norte colombiana Es un logro importante A pesar de que Nos haya sido difícil Conseguir estos recursos Con el gobierno nacional Hoy conseguimos Unos aportes De una entidad privada Que miró hacia el retén Que miró la oportunidad De que el retén salga adelante Con esta vía Que es vital para nosotros Donde salen Todos los productos agrícolas Del municipio Y creo que aquí la idea Es la responsabilidad nuestra De no dejar que se afecte Realmente A la gente interna Del municipio del retén Y dotar de concentrar Un logro importante Para este municipio Que tanto lo necesitaba Esta vía La estamos esperando Hace 50 años Con toda la ley Con las especificaciones Que realmente requiere Por el tráfico pesado Que se movilice aquí De concesiones viales Hay muchísimas en el país La particularidad De esta concesión Es que Es la primera en el país En una vía secundaria Todas las concesiones Actualmente Son sobre vías primarias Es decir Que unen ciudades Con ciudades Nunca que unen Municipio Con un municipio Y esa es La bondad De esta concesión Y lo que hace Como una prueba piloto Para que el resto Del país La pueda utilizar Como ejemplo Para las vías secundarias Me parece excelente Esto que ha hecho El alcalde Porque de verdad Que es una obra Que el Retén Hace años La estaba pidiendo A gritos Porque la carretera Que nosotros teníamos Para comunicarnos Con el exterior Del municipio Fue la carretera Que nos legó La compañía Frutera de Sevilla Creo que Desde que se fueron En el año 1928 A esta carretera No se le había vuelto A hacer nada La consolidación De esta arteria vial Es un logro Muy importante Porque por ella Salen los productos Del campo Teniendo en cuenta Que esta es una De las principales Despensas agropecuarias De la costa norte Y Colombia En especial A nivel palmero Y bananero Los sectores Que representan El principal sustento De los habitantes De esta región Ellos tienen los recursos Conseguidos Y tienen unos remanentes Para cualquier cosa Que les falle En cuanto al recaudo Pues no tengan Ninguna Ningún problema Ninguna problemática Que se pueda resolver De la mejor manera El municipio Aquí no está aportando Absolutamente Cero pesos Porque es totalmente Una inversión privada No público-privada Las APLEP Lo único que hemos hecho Público-privado Con ellos es Aceptarles el proyecto Entregar la vía Y que ellos sean Quien hagan la inversión Que esto requiere La carretera En este momento Corresponde a 8.6 kilómetros De longitud Vamos a ampliar La carretera A 9.30 A los estándares De la ley 105 1993 Para cumplir Con la normatividad Exigida En la ley Vial Para estos casos Esta es una zona Eminentemente Agrícola Este es un municipio Rural Está en sexta categoría Pero es un municipio Rico Se puede decir Rico En el buen sentido De la palabra Porque sus habitantes Son campesinos Que viven De lo que cultivan Llámese Yuca Ají Maíz Arroz Palma Africana Pero es un Es un municipio Eminentemente Agrícola Esta vía Se había esperado Desde hace Más de 50 años La misma Tendrá peaje Para el recaudo Que asegurará Su mantenimiento Por los 30 años Que dure la concesión De los 10 kilómetros Del trayecto Hay que destacar Que el municipio No está aportando Recursos económicos Es un mecanismo Que existe en Colombia Lo vi en Cartagena En meses anteriores Donde Tienen Unas casetas De peaje Para hacer mantenimiento Bueno Eso es lo importante Que aparte de la inversión Vamos a tener Una vía en mantenimiento Por el periodo Que dure la concesión Y eso es lo que hoy También motiva A que A que A que estemos aquí En este proyecto Porque es un proyecto Autosostenible Y bien lo decía En mi discurso Yo hice un parque Biosaludable Hace unos meses atrás Y hoy ya tiene un deterioro ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros los ciudadanos Somos los propios ciudadanos Que no tenemos cultura De los recursos públicos Invertidos En nuestros municipios Y también invito A la comunidad A todo el departamento Del Magdalena Y a todos los departamentos De Colombia Que las inversiones Con recursos públicos Sean cuidadas Que tengamos cultura Y que ojalá Esas obras perduren Para el bienestar De todos Esta concesión Tiene otra particular Y otra bondad Además Que se está hecha Sobre una vía secundaria Y que el Estado No ha puesto Un peso Para la ejecución La inversión Es totalmente privada En ningún momento El Estado Ni debe Ni va a poner Recursos Para ejecutar las obras Pero si es la única forma Que se puede hacer Pues tocará Aceptarla Pero lo terrible Era que el municipio No se fuera endeudado Con ese consorcio Esta carretera Resulta una gran inversión Debido al tráfico Que se presenta en ella Durante todas las épocas Del año En la obra Habrá varios puentes Y en diez meses La misma estará terminada Será la primera vía secundaria En Colombia En tener este tipo De concesión Por eso consiste En una prueba piloto A nivel nacional Estamos hablando De alrededor De unos diez kilómetros Que muchos se preguntarán A veces Pero es que es una distancia corta Sí Pero es que es una distancia corta Pero con una gran inversión Debido al tráfico Que se presenta En nuestro municipio Y creo que eso Es importante Para nosotros Pero lo más Lo mejor de todo Es que vamos a tener La inversión De cuatro puentes Nuevos Totalmente nuevos Y más amplios Con la dimensión Que va a llevar la vía Y eso también Satisface Que estos puentes Después de cincuenta años Tengan una nueva inversión Y que sean totalmente remodelados Van incluidos cinco puentes De los cuales Tres son pasos de aguas Y dos Dos fuentes naturales Van incluidos El cambio De todas las alcantarillas Alargues O mejoras Que haya que hacer En alcantarillas Incluye la ampliación De la carretera A los habitantes Del Retén Y sus alrededores Les parece excelente Esta obra añorada Desde hace largo tiempo Porque es la carretera Que los comunica Con el exterior Del municipio La cual desde su construcción Nunca había sido refaccionada Ahora Lo va a favorecer A todos Esto es una obra Que no la vean Como Algo maluco O diciéndole en palabras Castiza O un ogro O algo así No, estas son vías Que a futuro Van a estar en toda Colombia Son vías Y este es un piloto En el Retén Magdalena De una vía secundaria Porque desafortunadamente Nuestros municipios No tenemos la capacidad Financiera Para hacer una gran inversión Como esta Y verdad Sostenerla Que es lo más difícil Entonces El mensaje es Que vamos a seguir Haciendo construcción De progreso En nuestros municipios Y que de verdad Municipios que requieran De estas inversiones Yo creo que hay que hacerlo Y echar para adelante Durante 30 años La carretera va a ser mantenida Va a tener que contar Con una ambulancia Un carro taller Y una carro grúa Para atender A los usuarios De la vía Aparte de eso Vamos a hacer mantenimiento Preventivo Durante los 30 años Con personal especializado Que arreglará Las grietas Fisuras O cualquier cosa Que ocurra Y a cada 10 años O 5 años Dependiendo de la necesidad Se repavimentará la carretera Muy contenta Con maravillosa obra Que nos trajo Nuestro querido alcalde John Vargas Lara Esperamos que todo Sea un éxito Y va a ser un bien Para nuestra comunidad Porque el traslado De aquí a Aracataca Es difícil Y yo sé Que el pueblo Va a estar contento Con todo lo que Se nos está dando Esta es también Una gran fuente De empleos En la actualidad Están trabajando Varios operarios Pero se contratarán Muchos más Directos E indirectos Serán cerca De 200 personas Una obra realmente Y muy importante Para ustedes Construir una carretera No solo trae La construcción De la carretera Sino mejora La calidad de vida De las personas La economía La economía De las personas La valorización De los predios Aledaños a la zona La mejora El aumento Del empleo Realmente Es un gran logro Para el municipio Va a ser una fuente ¿Va a ser una fuente De empleo Para la gente De esta zona? En este momento Ya es una fuente De empleo Para la gente De RETEN Ya hemos Directamente Empleado a 15 personas E indirectamente Por lo menos A 20 Y apenas Estamos iniciando El proyecto Estimamos Que podemos generar Fuentes de empleo Directos De unos 50 Trabajadores Y fuentes de empleo Directos De unas 200 personas Y el tiempo Para terminar Esa obra El tiempo Pactado Es de 12 meses Pero el concesionario Está haciendo Todos los esfuerzos Posibles Para ejecutar La obra En 8 meses Coolechera La de toda la vida Con el mismo Sabor y calidad Los invita A unos mensajes Importantes En el reportero Del campo Clasificados En el reportero Del campo Distribuciones Hernández y Hernández Más de 40 años De tradición En la venta De insumos Para el agro Y la ganadería Calidad y servicio Más cerca de usted Hernández y Hernández En los departamentos De Sucre y Córdoba Distribuidor exclusivo De Dow Agrosense Clarence Trae para ti Un nuevo producto Leche en polvo Deliciosa Y al mejor precio Disponible en tu tienda Más cercana Y en los puntos de venta Clarence Tan tuya Como el vallenato Concesión vial El Retén Aragataca Departamento Del Magdalena Un sueño Hecho realidad Para un transporte Seguro 10 kilómetros De prosperidad Para los productores Del campo Alcalde John Vargas Lara Unidos Trabajando por ti Concesionario Improcos S.A. Colechera La de toda la vida Invita Y va a estar presente En la primera Espoarjona Bolívar Desde este viernes 15 Hasta el domingo 17 de febrero Los esperamos Del 15 al 17 de febrero Arjona vive Su primera Expoarjona Primera feria Agroindustrial Ganadera Equina Grado B Y de especies menores No te la pierdas Lugar Subasta ganadera De Arjona Invitan A Socebú Fedequinas Fedegan Camalgar Y Proferias del Campo Primera Expoarjona Del 15 al 17 de febrero Homenaje A Rodrigo Barraza Salcedo Federación Colombiana De Ganaderos Fedecán Siempre 55 años Como el gremio Cúpula De la ganadería Colombiana Gran celebración Ganadería Aguas Prietas El hogar del Guir 60 años Pionera en Colombia Con la genética De la raza Cebuina Más productora De leche Sábado 6 de julio Desde las 10 de la mañana Conferencia La historia del Guir Con especialista Brasilero Remate Y muchas facetas Más Ganadería Aguas Prietas En Arjona Bolívar Por más de 50 años Camagüey Ha sido el mejor destino Para su ganado Por seriedad Seguridad Para su dinero Pronto pago Y mejores precios Llámenos Camagüey Más de 50 años De calidad Y confianza Corporación Pro Agroambiente Liderando el desarrollo Integral del campo Somos empresa Prestadora De asistencia técnica Y operadores De proyectos Agropecuarios Contáctenos Subacosta La subasta Líder en la costa Su tradicional Subasta En Cartagena Los jueves En el Coliseo Fulgencio Segrera 4 de la tarde Y ahora Su nueva subasta En Arjona Bolívar El primer martes De cada mes 3 de la tarde Te esperamos Que en su casa Nunca falte El suero Clarence Lo dice Poncho Zuleta El pulmón de oro Del vallenato Clarence Tan tuya Como el vallenato Subasta Cogazucre Los miércoles 2 de la tarde Y subasta especial Un sábado De cada mes Cincelejo Kilómetro Tres vía Cogazucre Que buena base A mi también me gusta Bonga Pruébalo en kiwi y fresa Guayaba piña Mango maracuyá Fresa maracuyá Y citrus punch La bebida de frutas Refrescantes Que no te puedes perder De venta en tiendas Y supermercados Colechera En familia El sabor de la leche Más rica de la costa Es colechera Encuéntrala en bolsa Larga vida Y caja En presentaciones Entera Descremada Y deslactosada Colechera En familia Concesión vial El Retén Aragataca Departamento Del Magdalena Un sueño Hecho realidad Para un transporte Seguro 10 kilómetros De prosperidad Para los productores Del campo Alcalde John Vargas Lara Unidos Trabajando por ti Concesionario Improcos S.A. Municipio De Sabanas De Sagángel Departamento Del Magdalena Gran despensa Agropecuaria Nicolás Pesano Alcalde Pensando en grande Por el bienestar De nuestra región A lo largo De la evolución humana Un alimento Ha sido protagonista La carne Comer carne Te aporta proteína De alto valor biológico Y te da nutrientes Como zinc Hierro Potasio Vitamina B12 Y vitamina D Ten una dieta Equilibrada Come carne Carne colombiana Carne de excelencia Una campaña Del Min Agricultura El campo Es de todos El chorizo Es el artesanal De Camagüey Delicioso El de carne Carne Para que deleites Tu paladar Pídelo en tu tienda Más cercana Camagüey Siempre con las mejores Cardes frías Las tradiciones Se fortalecen Gracias a la experiencia De aquellos Que han dedicado Su vida A entender Su negocio Los que saben De implementación De programas Exitosos Han encontrado En Escorpión Un herbicida Sistémico Y selectivo Para el control Eficiente De las malezas Maximizar La eficiencia De los potreros Y asegurar La calidad De sus pasturas Escorpión La fórmula De tradición Del ganadero Colombiano Invesa La compañía Amiga El salchichón Cervecero Es el de Camagüey El nuestro El de carne Carne Pídelo en tu tienda Más cercana Y disfruta Del mejor cervecero Ideal para cualquier ocasión Con la calidad De Camagüey Siempre con las mejores Carnes frías Lácteos del Cesar S.A. Clarence Tan tuya Como el Vallenato Los invita A seguir viendo El reportero Del campo Este es su programa El reportero Del campo La cara positiva Del agrocolombiano El municipio De Arjona Uno de los municipios Más ganaderos Del departamento De Bolívar Inicia A partir de este Viernes Su gran feria Ganadera En las instalaciones De Subacosta Es una cordial Invitación Que los invita Colechera La de toda la vida Y Hacienda Aguas Prietas Que este año Estará celebrando Sus 60 años A partir de este Viernes 15 Y hasta el domingo 17 de febrero Se realizará La primera Expo Arjona En esta población Bastión Pecuario Del departamento De Bolívar Será una gran feria Ganadera Equina Grado B Agroindustrial Y de Especies Y de Especies Menores Que tendrá como escenario La sede De la subasta Subacosta Equidistante Entre varias regiones Netamente De cría bovina De la costa Norte colombiana El evento El evento es organizado La productividad Existen muchos ganaderos Existen muchos ganaderos Están trabajando emotivamente Para realizar que esta feria Sea la primera del departamento De Bolívar Para el gran certamen Europecuario de Arjona Han confirmado su participación Productores ganaderos Y caballistas Procedentes de la región Caribe Y otras áreas del país Otro aspecto Para resaltar Es que habrá Una completa muestra Agroindustrial Y comercial La feria de Arjona Como te digo Va a ser la primera feria Y es la primera feria Grado B En la parte quina Tenemos todos los avales De la parte de Fedegán Fedequinas Y va a haber ovino también Y la parte agroindustrial Diferentes muestras De maquinarias Y además Vamos a encontrar Unas muestras Comerciales Sobre esta Sobre la feria La sede De la primera feria Agroindustrial Ganadera Equina Grado B Y de especies menores Será La subasta Del municipio de Arjona Subacosta Se realizará Y lo estaremos esperando Con los brazos abiertos A todas las personas De la costa atlántica Las competencias Que se van a disputar Durante la cita Ferial Arjonera Cuentan con todos Los avales requeridos Para un evento De esta naturaleza Es por eso Que la expectativa Es creciente Entre la población Ya que son muchas Las ganaderías Localizadas Cerca del recinto Donde se harán Los juzgamientos Todas estas ferias Que se van a realizar Los eventos Tienen el apoyo En la parte De ganado Tenemos el apoyo De Asoceú En la parte De los caballos Tenemos el apoyo De cabalgar Y a la vez Ellas están Respaldadas Por Fedequina Y Asoceú Está respaldado Por la parte De Fedegán La Federación De Ganaderos Las instalaciones De la subasta Subacosta De Arjona Ya están listas Para hacer escenario Por primera vez De una gran Feria ganadera Esta zona Es la de mayor Potencial ganadero Del departamento De Bolívar Aprovecho para invitar A todos los criadores Expositores De ganado Brahman Guir Mestizo Criollos La parte De Quina Los caballos Se van a jugar En todas las modalidades Y la parte Ovina Para que nos acompañen Entre los días 15 y 17 De febrero A la primera Feria Que se va a realizar En el municipio De Arjona Federación Colombiana De Ganaderos Fedegán Siempre Los invita A unos mensajes Importantes En el reportero Del campo Clasificados En el reportero Del campo Clarence Trae para ti Un nuevo producto Leche en polvo Deliciosa Y al mejor precio Disponible En tu tienda Más cercana Y en los puntos De venta Clarence Tan tuya Como el vallenato Concesión vial El Retén Aragataca Departamento Del Magdalena Un sueño Hecho realidad Para un transporte Seguro 10 kilómetros De prosperidad Para los productores Del campo Alcalde John Vargas Lara Unidos Trabajando por ti Concesionario Improcos S.A. Llegamos a Zafana Larga Para ofrecerles Un escenario De comercialización De ganado seguro Subbasas comerciales De Subbasar S.A. En alianza Con Fundación De Ferias Del Atlántico Martes 4 de la tarde Coliseo de Ferias Rafael Barbo González Coleyera La de toda la vida Invita Y va a estar presente En la primera Espoarjona Bolívar Desde este viernes 15 Hasta el domingo 17 de febrero Los esperamos Del 15 al 17 de febrero Arjona vive Su primera Expoarjona Primera feria Agroindustrial Ganadera Equina Grado B Y de especies menores No te la pierdas Lugar Subasta ganadera De Arjona Invitan A Socebú Fedequinas Fedegan Camalgar Y Proferias del Campo Primera Expoarjona Del 15 al 17 de febrero Obelaje A Rodrigo Barraza Salcedo Gran celebración Ganadería Aguas Prietas El hogar del Guir 60 años Pionera en Colombia Con la genética De la raza cebuina Más productora de leche Sábado 6 de julio Desde las 10 de la mañana Conferencia La historia del Guir Con especialista brasilero Remate Y muchas facetas más Ganadería Aguas Prietas En Arjona Bolívar Con la mejor leche De la costa Se hacen los mejores yogures Con cereal dulce Y con frutas Los yogures Con lechera Le dan sabor A la calidad Con lechera En familia Corporación Pro Agroambiente Liderando el desarrollo integral del campo Somos empresa prestadora de asistencia técnica Y operadores de proyectos agropecuarios Contáctenos Asoga Norte 30 años al servicio de los ganaderos Afíliate y tendrás muchos beneficios A través de sus convenios comerciales e institucionales Y servicios técnicos Asoga Norte 100% ganadero Señor ganadero Es tiempo de lograr los mejores resultados productivos Aplique Cacodil B12 Cacodil B12 Estimulante de la producción y la reproducción Inyecte vida Inyecte sangre Inyecte a sus animales Con Cacodil B12 Otro producto de Vicar Farmacéutica Subasta Cogazucre Los miércoles 2 de la tarde Y subasta especial Un sábado de cada mes Cincelejo Kilómetro 3 Vía San Puez Cogazucre ¡Qué buena base! Rifa Regional de Barranquilla Presenta Su nuevo sorteo Moderna casa amoblada En la calle 61 Número 46 61 Al lado del Hotel Las Brisas Y automóvil último modelo Rifa Regional de Barranquilla Hotel Las Brisas Su casa en Barranquilla La atención y el confort hecha realidad Varios tipos de habitaciones con aire acondicionado Hotel Las Brisas Mucho más que un buen hotel Concesión vial El Retén Aragataca Departamento del Magdalena Un sueño hecho realidad para un transporte seguro 10 kilómetros de prosperidad para los productores del campo Alcalde John Vargas Lara Unidos trabajando por ti Concesionario Improcos S.A. Clarence trae para ti un nuevo producto Leche en polvo Deliciosa y al mejor precio Disponible en tu tienda más cercana Y en los puntos de venta Clarence Tan tuya como el vallenato La salchicha es la texana de Camagüey La más bacana La de carne, carne Disfruta su sabor inigualable en cualquier ocasión Pídela en tu tienda más cercana Y pruébala Camagüey Siempre con las mejores carnes frías A lo largo de la evolución humana Un alimento ha sido protagonista La carne Comer carne te aporta proteína de alto valor biológico Y te da nutrientes como Zinc, hierro, potasio, vitamina B12 y vitamina D Ten una dieta equilibrada Come carne Carne colombiana Carne de excelencia Una campaña del Min Agricultura El campo es de todos Coolechera La de toda la vida Los invita a seguir viendo su programa El reportero del campo Este es su programa El reportero del campo La cara positiva Del agrocolombiano Y a continuación Nuestra sección Noticampo Con las breves noticias del sector Actualmente se realiza el ciclo de revacunación De bovinos y bufalinos contra la fiebre astosa Que finalizará este viernes 15 de febrero Desarrollado por Fedegán De la mano del Fondo Nacional del Ganado y el ICA Los ganaderos reciben la visita En los departamentos de frontera Y antigua zona de contención La meta es recuperar el estatus sanitario del país Según lo anunció el Ministro de Agricultura Andrés Valenciano Ganadería Aguas Prietas El hogar del Guir celebrará Con un gran día de campo Sus 60 años como pionera De la genética de la raza cebuina Más productora de leche Ya se está preparando el evento Que será el sábado 6 de julio Desde las 10 de la mañana En su sede de Arjona Bolívar Con importantes conferencias Como la historia del Guir Con un especialista brasileiro Y un remate y muchas facetas más Se lo anunció Fran Mauricio Londoño Propietario de esta ganadería Para atender la demanda de la cadena de yuca En Colombia, Agrosavia y el Centro de Agricultura Tropical Siat Adelantan una investigación que beneficiará El consumo fresco y la agroindustria del país A partir de variedades Con ventajas comparativas Principalmente para el Caribe Altillanura y Costa Pacífica Las pruebas avanzan en la sede Caribe De Agrosavia En la zona bananera del Vandalén El Ministerio de Agricultura En cabeza de Andrés Valencia Pinzón Inició una campaña de fomento Al consumo de carne bovina colombiana Explicando el poder nutritivo del alimento En el cuerpo humano Por ser una proteína de origen animal Características de este subproducto Como la terneza, frescura y color Las han hecho siempre un alimento protagonista A lo largo de la evolución humana A través de un análisis físico Serán seleccionadas las muestras de cacao Que representarán a Colombia En el Salón del Chocolate de París 2019 Un total de 82 tipos Provenientes de diferentes departamentos del país Serán clasificados y evaluados Por expertos hasta el próximo 12 de febrero Proceso liderado por Fede Cacao Y el Ministerio de Agricultura Y hasta aquí nuestro programa El reportero del campo Los esperamos el próximo domingo Aquí por Telecaribe Nuestro canal regional Sin antes recordarle la invitación A Rojona en el departamento de Bolívar En su feria ganadera Hasta entonces Con el co-patrocinio de Carnes Frías Camagüey Con solo carne de novillo Camagüey Ahora con las mejores carnes frías Co-lechera La de toda la vida Con el mismo sabor y calidad Ahora con nueva imagen Y Lácteos del Cesar S.A. Clarins Tan tuya como el vallenato Hemos presentado El reportero del campo Hecho por gente que vive Piensa y cree Que el futuro de Colombia Está en el campo Director Octavio Vargas Gómez Coordinación general Octavio Vargas Jr. El reportero del campo La cara positiva del agrocolombiano